Miguel es detenido en una protesta contra la dictadura. Tras unos días preso, es relegado a un pequeño pueblo. Sus días transcurren en soledad y miseria. Su presencia genera desconfianza, salvo en Amelia, la dueña de la novena. Pero el azar y la vida política de Miguel provocarán un doloroso e irreparable quiebre. ¿Quieres saber quién me ha traicionado? Todos.